Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial de Moho El día de hoy pues tocaremos el tema de las referencias de capa Como podemos ver pues aquí tenemos ya un personaje Les explicaré brevemente para qué sirven las referencias de capa Las referencias de capa fueron creadas para facilitarte la animación en grupo Quiere decir que si estás con tu equipo de animación pues puedes crear el personaje o alguna escena Y conservar tú el archivo original Entonces tus compañeros o tu equipo podrán modificar una copia exacta del personaje original Y pues sería como tú te quedas con el original, tú le das una copia a tus compañeros Ellos podrán configurar o modificar el personaje o la escena a su gusto Y pero como tú tienes el original, si tú modificas el original a ellos se les modificará la copia Te lo enseñaré en este momento Bueno aquí tengo a mi personaje, tiene un sistema de huesos muy básico Muy simple, no es la gran cosa Pues vamos, vamos a hacer una referencia para esta capa Nos vamos a esta opción Creamos una referencia Y como puedes ver pues nos ha creado una copia de nuestra capa original Si te fijas pues la referencia de la capa posee un icono de una flecha Apuntando a la capa original La capa original tiene un círculo rojo encima de la capa de hueso Eso significa que esta sería la capa original y esta sería la referencia Vamos a mover la referencia hacia un lado Como puedes ver pues es una copia exacta de nuestra capa original Posee el sistema de huesos y las mismas capas Cada capa en su interior pues tiene la misma flecha Apuntando que es una referencia de la capa original Y si te fijas bien nos vamos a la línea de tiempo Y si nosotros movemos una parte de nuestro personaje También se moverá la misma parte en la referencia que nosotros hemos creado Como te dije esta herramienta ha sido creada para la animación en grupo Es como digamos tú eres el dueño del proyecto Y tienes a tu equipo de animadores Bueno tú creas o más bien diseñas el modelo original Le puedes dar a ellos una referencia Para que ellos se modifiquen Te mostraré un ejemplo Digamos que tú esta referencia se la das a tu equipo Ellos están trabajando con esta referencia Ahora si ellos modifican esta referencia Digamos que Vamos a hacerlo así Digamos que tú como el propietario del proyecto Quisiste cambiar el diseño o los colores del personaje Vamos a cambiar el color de la camisa del personaje Vamos a seleccionarla con la herramienta de selección de forma Y vamos a cambiarle el color de la camisa Ya le hemos cambiado el color de la camisa A la capa original Si te fijas bien El color también se cambió en la referencia Eso quiere decir que si tus compañeros de equipo Están animando la referencia que tú les has dado En dado caso tú deseas prácticamente cambiar el diseño del personaje Simplemente les modificas la capa original O el personaje original Que deberías de tenerlo tú Por ser el dueño del proyecto Y a ellos se les modificará al mismo tiempo Esto quiere decir que ellos podrán continuar animando sin ningún problema Y si tú quieres hacer un cambio Pues a ellos se les hará ese cambio Sin que ellos tengan que hacer algo Ahora bien Si ellos vienen Y modifican Algo de la referencia O sea Digamos que ellos van a modificar el color de la camisa del personaje Ellos modificaron el color de la camisa del personaje A ti no se te modificará El diseño Porque La modificación En la capa de referencia Es independiente A la capa original Si tú modificas la capa original Se modificará la referencia Pero si modifican la referencia No se modificará la capa original Eso te garantiza a ti Que no podrían dañar tu proyecto No podrían dañar tu personaje Espero que me hayas entendido A ver Digamos que Vuelves a modificar Te cansaste de Digamos que le quieres poner algo al personaje Yo por lo demás el fotogramo Esto en el fotogramo no Vamos a hacerlo todo en la línea de tiempo En el fotograma 0 Aquí pues le colocamos una animación Vamos a eliminar estos fotogramas Si te fijas Pues si eliminamos el fotograma De la capa original Pues también se eliminará de la referencia Pero Aquí pues como hemos modificado la referencia Si te fijas Va tomando un color azul En cambio en la capa original no Como te dije antes La referencia es independiente A la capa original Cuando se trata de modificación Si tú quieres que la referencia se modifique Tienes que modificar La capa original Y la referencia se modificará Pero si tú modificas la referencia La capa original no se verá afectada Por ese cambio Vamos aquí a la camisa Vamos a quitar este fotograma Y pues vamos a hacer otra cosa Te mostraré como es que Esta herramienta funciona En trabajo en equipo Digamos que vamos Digamos que tú tienes El personaje original Tú has creado el personaje original Y tienes a tu grupo de trabajo Que no son de tu misma nacionalidad O es decir No viven en tu mismo país O si pueden vivir en tu mismo país Pero viven lejos Entonces estás trabajando por ellos Estás trabajando con ellos Vía online Lo más normal que hicieran Es que usaran una plataforma Como Dropbox Y subieran todos los archivos de Moho Entonces tú subes tu archivo original De Moho Y vienen ellos Pues crean un nuevo documento Y se van a importar Hacen una importación De la capa de Moho Y seleccionan el documento original Que tú se has compartido Ellos lo abren Y como puedes ver Aquí está una opción Que dice Importar por referencia Importan la referencia Y si te fijas Pues el personaje que han importado Pues tiene una flecha roja Indicando que es una referencia A otra capa que existente Eso es de muy utilidad Porque ellos van a estar Modificando una copia exacta De tu personaje Y tú pues tendrás Tu personaje original Sin ninguna modificación Ya si tú quieres modificar algo Pues digamos Que ellos están trabajando muy bien Y como el ejemplo anterior Te cansaste del color de la camisa Del personaje Te vas a tu archivo original Y pues le cambias el color a la camisa Vamos a cambiarle todo el color a la camisa Vamos a colocarle un color Más o menos rojo Vamos a colocarle La camisa de color rojo Vamos a cambiar El El color a las mangas Y listo Digamos que tú te cansaste del color Entonces ahora tú guardas el proyecto Guardas el proyecto Y tú le dices a ellos Acabo de cambiar el color De la camisa del personaje Entonces ellos para que Ese cambio surge efecto Tienen que irse a la referencia Clic derecho Y actualizar las capas de referencia Aquí pues les aparecen Diferentes opciones Digamos que la primera opción Es por si se han añadido Capas nuevas En el archivo original La segunda La segunda pues Si se han eliminado Las capas Que no estén En el En el archivo original Aquí pues Si Aquí esta opción Es para Reemplazar vectores Y la última opción Es pues Para reemplazar los huesos Que no existan En la capa original Bueno pues Aquí simplemente Ellos Al tener tu aviso Que has modificado El archivo original Simplemente Tienen que dar ok Y ya automáticamente A ellos se les actualizará El personaje Con el nuevo diseño Que tú les has dado Esa es más que todo La función de las capas De referencia Y como puedes ver Pues la flecha Ya no está de un color rojo Sino que está de un color verde Cuando el color rojo Cuando la flecha Está en un color rojo Significa que ha habido Un cambio en la capa En la capa original Eso significa Que tú al actualizarla Pues la flecha Te cambiará un color verde Significando que ahora La referencia Está completamente adaptada Al archivo original Y pues esa sería La función De las capas de referencia Más que todo Es para el trabajo en equipo Pero también le puedes Sacar provecho De manera individual Pues al ser Al ser Una herramienta Para Prácticamente Modificar Copias Y no originales Pues Puedes crear Duplicado De tu animación Y como ya te he dicho Anteriormente Que la referencia Es independiente A la original En el sentido De que si tú Modificas la referencia El original No se verá afectado Entonces Eso puede Sacarle provecho Haciendo animaciones Distintas Por ejemplo Digamos que El personaje original Puede tener una animación Y el personaje De referencia Puede tener otra animación En una misma capa Eso te facilitaría Para la hora De crear Animaciones Y pues El mayor provecho Que les puede sacar Es en el trabajo En equipo Como te dije Tú tendrás siempre El archivo original El cual no se verá Afectado Por los cambios Que tus compañeros Hagan a la hora De animarlo Y pues Si tú decides Que Quieres modificar El diseño Simplemente Cambias el archivo Original Y les avisas A ellos Que ha habido Un cambio En el archivo Y ellos Simplemente Tienen que Actualizar la referencia Para que ese cambio Se dé Por ejemplo Pues aquí podemos No se Podemos agregar Un círculo Vamos a agregar La típica La típica cosita Como si el personaje Estuviera muerto No recuerdo En este momento Como es que se llama Vamos a ver Vamos a Hacerlo Sin relleno Vamos a duplicarla Y lo vamos a colorear Colorear de Amarillo Vamos a moverlo Un poco Más o menos así Bueno Ahora en este momento Tú has modificado El archivo original Y pues Has hecho Que el personaje Prácticamente Este muerto Entonces Lo único que tienes que hacer Es salvar el proyecto Y decirle a tus compañeros He agregado Un nuevo Un nuevo diseño Al personaje O he agregado Otra parte más Para el personaje Entonces ellos Pues simplemente Tienen que dar Antes de continuar Como puedes ver Tú has modificado El archivo original Le has agregado Esta cosa No recuerdo bien Su nombre Has modificado la capa Has agregado Nuevos vectores A ellos Como tú Acabas de guardar Los cambios Acabas de guardar Los cambios La flecha verde A ellos Se les ha vuelto roja Eso significa Que ha habido Un cambio En la capa original Entonces ellos Lo único que tienen que hacer Es actualizar Las capas de referencia Dan clic derecho Actualizar capas de referencia Y activan esta opción Porque como has agregado Vectores nuevos En la capa original Ellos tienen que Reemplazar los vectores Conforme a los vectores Que tú has puesto En la capa original Das ok Y listo Aquí en la capa de referencia A ellos Ya les ha aparecido Lo que vendría siendo Lo que tú has agregado En la capa original Y bueno pues Espero que me hayas Entendido mi explicación Las capas de referencia Son para eso Más que todo Para el trabajo en grupo Como sabes Pues Siempre el archivo original Es bueno que el creador O el dueño del proyecto Lo tenga Así los Así pues Si tú decides Hacer una Una modificación Pues no tendrías Que estarles diciendo A ellos pues Haré una modificación Pásame el archivo original Haré una modificación Y te lo devuelvo No 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 Simplemente Modificas tu archivo original Y si están trabajando Como una Una plataforma Como Dropbox Pues simplemente Ellos solamente Tendrían que actualizar La referencia Para que Se les muestran Los cambios Que tú has dado Y nada pues Esto sería todo Por este tutorial Espero que te haya sido De utilidad Si algo no te quedó claro Puedes preguntarme Aquí abajo En la caja de comentarios No olvides suscribirte A mi canal Dejarme un buen like Comparte este video Si quieres ayudarme Y pues nada Nos estaremos viendo En el próximo tutorial Hasta otra